Desde el pasado 24 de agosto el transporte colectivo retomó sus labores y está prestando el servicio a la población, pero los motoristas manifiestan que no se ha visto mayor incremento pues en los viajes de la ruta 302 que de Usulután hace su recorrido hacia San Salvador y viceversa, no hay mucha demanda de pasajeros. Pues ha estado un poco calmado siempre, no hemos sentido que ha atorgido más movimiento en parte de la población, pero más o menos digamos. Debido a la poca demanda de pasajeros no son todas las unidades que se encuentran laburando y será de manera paulatina que se irán incorporando. Sí, la verdad sí, bastante. Como dijimos la vez pasada el 50% nada más está trabajando y seguimos todavía con el 50%. Todavía no, dependiendo del movimiento de las personas sí vamos a ir aumentando el número de buses diariamente. Las medidas sanitarias se están cumpliendo. Se exige el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel y desinfectar la suela de los zapatos al abordar la unidad. Los transportistas manifiestan que la situación mejorará hasta el próximo año. Sí, siempre la que pide el Ministerio de Salud y también la que está pidiendo el BMT. La verdad sí, nosotros creemos que tal vez para febrero del otro año ya posiblemente, pero todo este año creemos que no. Los precios en las diferentes rutas se mantienen y las medidas de seguridad se cumplen con la finalidad de prestar servicios de calidad y confiables a la población. Con imágenes de Alberto Portillo, Estefani Cruz, Impacto Noticias.